Yo no quiero perder mi identidad Quiero construir mi propia realidad Quiero escapar al monte y encontrar un centro Volver mi lluvia y sol, volver mi sentimiento Yo solo soy un mortal que vive el momento Vivo el amor como una sal, como una bella casualidad No quiero el cielo para mí, tampoco el infierno Solo quiero poder gritar a pesar del dolor Muchas gracias por venir hoy con nosotros Nos sentimos como local en Panamá Gracias por acompañarnos hoy, nos sentimos como local en Panamá Todo estará bien Todo estará bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video